¿Cuál es su hijo? El padre es de Bambam que se suicidó Era bipolar Yo bipolar Yo soy un fotógrafo sudafricano Y le nombré su nombre A un fotógrafo Es profesor en una escuela de fotografía Y como que no les gusta esa vaina Que tengan como muchas referencias Sobre fotografía en Sudáfrica Claro, es un arma de emoción Sí, como que recondió Y ya sé qué es lo que me habló de fotografía ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo soy Damiño y me llegó La serie de los fotógrafos por otro lado Y estuve viendo de nuevo Todo así al mismo tiempo La serie de los fotógrafos la vi dos veces Una la vi en mi casa Y la segunda la proyecté en una de las clases ¿Es sobre fotógrafos chilenos? No, no, no Sobre la vida de los fotógrafos chilenos Durante la dictadura O sea, cómo hacían en la cara El accionar a la gente Claro Y emotiva Recontra Terminan quebrando Rebían mucho, ¿no? Está bien, creo No sé si mucho Está yo así, más bobo Pues sí, no lo había mamado Quijo, cuando pasaste en tu clase saliste Cuando pasaste en tu clase saliste de sal Sí, gracias Regresaba ¿Qué hay? Bueno, ya vamos en el tercer Así vayan creciendo Hoy tenemos un invitado bien especial Un colega nuestro Todos lo conocemos Jaime Razzurri Él contará algo de su experiencia Nadie, Nadie Todos sabemos lo escurrido de él Es un tipo que no tiene presentación Él ya de hecho está haciendo una leyenda Y antes de que él Nos dirija Su clase magistral Creo que va a ser una clase magistral Queremos compartir con ustedes un video Que es bastante interesante Porque vamos a ver Una personalidad de un fotógrafo Que ha sido bien Bien conflictivo Si se puede decir O que fue bien conflictivo Y Va a dar que hablar Este es el nuevo La mayoría de quienes trabajábamos en prensa Rondábamos los 30 años Y estábamos muy involucrados Política y moralmente Por así decirlo En lo que sucedía Vivíamos viendo Cómo se desarrollaban los acontecimientos Estábamos presenciando Los últimos años De la perca y Había mucha violencia En los distritos segregados Y en las zonas rurales Consideradas puntos negros En cuestión de violencia negra Pero existía la sospecha De que el gobierno estaba involucrado Así son los espectadores De un gobierno que deja de existir Hemos de tener en cuenta Que las armas eran Hachas y machetes Hablamos de masacres Y ejecuciones Buras y duras Y de gente capaz De colocar neumáticos Arriendo al cuello De otras personas Para que murieran Abrazadas Eran actos de barbate Asesinatos muy delictivos Para los fotómeros negros No fue fácil No era aquello Levantando Como se dice El kiosco De la oficina Haciendo En esa época Había que revelar Y imprimir Entonces Hacer 10 fotos Era bastante O sea Hacer 10 fotos En un solo día Revelarlas Imprimirlas Transmitirlas Salir a la calle Hacer otra foto Revelar Transmitir Y así Era bastante Y me pasaba O me pasé 11 días Solo haciendo eso Entonces estaba bien cargado Estaba bien metido En la cosa Y este Y claro O sea Yo cuando comencé A fotografiar Yo comencé a fotografiar Por el lado De los sinactuales O sea Por las revistas Por el lado De El BCD Que era un semanario Que hacía La República Antes Y después Pasé a caretas Y también Pasé a ser Inactuales O sea Hacía notas Con Jaime Bedoya Y hacía Entrevistas Con un redactor Muy conocido De la época Que se llamaba Mario Campos Que ya murió Y cada vez Y cada vez que yo veía A la gente Que salía a la calle Y hacía las cosas De actualidad A mí me picaban los pies Entonces yo me moría Por hacer eso ¿No? Entonces Estando ya En este Habiendo Salido De De caretas Y estando ya Como colaborador De agencias Que eso fue lo que me tocó Hacer después De salir de caretas Y ya comencé A entrar En esta cosa Y vivir La cosa De la adrenalina ¿No? Me acuerdo una vez Que todavía Cuando estaba En la República Hubo No sé qué pasó Era la época De Alan García Y cada cinco minutos Sucedía algo Y este Pasó algo En la avenida Bancai Frente del Congreso Unos soldados Con los fusiles Comenzaron a disparar Al aire Y yo estaba duriendo Eso no sé por qué Lo estaba haciendo Pero lo estaba haciendo Me había escapado De pronto De la República Sentirándome Que era lo que estaba pasando Y me lancé Hace poco Con mi cuenta Y sentía Que estaba Vivo ¿No? Haciendo esta cosa Como que la cosa Se te mete Y te hace sentir Que estás en algo Que estás viviendo ¿No? Y entonces Cuando comencé Ya a trabajar En la agencia Primero como colaborador O sea Hacía todas estas Manifestaciones Que sucedían En la época De Alan García También Y también Sentía esta cosa Cada vez más Este Más clarita ¿No? Se convencieron De que me podían Enviar a ir a Y en el 2004 Me sucedió Una cosa Similar Que la Que me sucedió En el 94 Que fue que Estuve delante De una persona A la que mataron También Y en ese momento En ese momento Estábamos nosotros En una En una Especie De Caín Sin salida Era O sea Un O sea Ya Aristides Aristides Se había ido Porque la idea Era que Aristides Tenía que Dejar el gobierno Y no se Quería ir Entonces Otra vez Las fuerzas Norteamericanas Las tropas Norteamericanas Fundo Canadienses Etcétera Tuvieron que Volver a entrar Al país Para sacar Aristides Y que Las cosas Se regularizaran Se pusieran En el lugar En el que Se tenían que poner Entonces Había habido Una marcha Muy grande Muy grande De varias horas Eran ocho horas De marcha Y la gente No paraba De saltar Y de cantar Y de Atravesar las calles Y de juntarse En el campo de Marte En la gran plaza Principal De Puerto Príncipe Donde está El Palacio de Gobierno Y la cosa No tenía Cuando parar Y de pronto Yo ya estaba cansado Me voy por una boca calle Y un amigo Haitiano Periodista Me dice Oye acabo de escuchar Balazos por allá Y entonces Me voy hacia la calle Que era una cosa Empinada Y de pronto Veo una ambulancia De la Cruz Roja Levantando unos heridos Que estaban metiéndolos Dentro de la ambulancia Hago unas fotos ahí Y de pronto Hay un grupo De policías Armados En la parte baja De la Loma Y estábamos Este grupo De periodistas De fotógrafos Viendo que era Lo que pasaba Y la gente Los haitianos La gente de la marcha Les reclamaba A los policías Que hicieran algo Porque habían estado Disparando desde arriba Los paramilitares En esta profundidad Los paramilitares De aristir O sea Toda la figura Contraria A la anterior A la del 94 Y entonces Los policías Como que se vieron Presionados Entonces tuvieron Que hacer algo Era un grupo De seis policías Y éramos nosotros Más o menos La misma cantidad De fotógrafos Los comenzamos a seguir Y los policías Se comenzaron A bandear Por la calle Hasta que se Paracetaron En un lugar Todo el grupo De policías Paracetaron En una especie De arco De una puerta Y estaban todos Ahí apretados Y la gente De arriba Les comenzó A disparar Y todos Se apiñaron Ahí Y de pronto Sale uno Y comienza A disparar A repeler Luego El ataque Del otro lado Y todos los fotógrafos Nosotros estábamos Al frente De ellos Y yo de pronto Cuando veo acá A estos policías Apretados Agarro el tele Entonces Le meto Todo el zoom Todo el 200 Y comienzo A disparar Toda esta cosa Así Apretado Policías Y de pronto El tipo Disparando Y de pronto Pasa Esta ráfaga Volteo Y no había Ninguno De los fotógrafos Que con lo que yo Que estaba Que chucha Que pasó Y de pronto Un ratito más Se abre Una puertita Y me dice Y ya Me metí Y ahí estaban todos Era como un corralón Que tenía unas casas Y ahí estaban todos Que se habían metido Porque O sea La cosa era Que cruzaba De un lado a otro Y era la única manera De protegerse Que se habían metido Gracias.